Pero en este video realizado no hubo animales lesionados, este es un pescado entrenado, desde pequeñito lo entrenamos para grabar este video y nuevamente lo vamos a retornar a su hábitat natural, el agua Vallenade Un pescado, miren, se fue, un pescado que tenemos de entrenamiento aquí, para los videos, muchas gracias